Por los 22 aniversarios de creación política de Pichari, este jueves 3 de agosto, cientos de ciclistas a nivel de todo el BRAE, a nivel de todo el BRAE, mostrarán su resistencia en la gran competencia de ciclismo, tramo, mantaro Pichari, inscríbete y recoge las bases en la gerencia de educación y desarrollo social. Pichari, te quiero grande, gestión 2015-2018, ingeniero Amador Quintero Villar, alcalde.